¡Gracias por ver! Los voy a destacar brevemente y después pasamos a la presentación muy rápido. Los delitos que más preocupan son robo a pasajero a bordo de taxi, homicidio doloso, robo a casa habitación sin violencia. Y los sectores de mayor atención, obviamente como ustedes saben, está Curhuacán, Tasqueña, Universidad, Coyoacán y Xotepingo, son los lugares desde donde se obtiene la información y donde se registra la coordinación y supervisión a cargo de las autoridades de esta alcaldía. La siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos el lugar que ocupa en promedio diario de delitos de alto impacto la propia alcaldía. Por números absolutos ocupa el sexto lugar, es importante en contraste con, siguiente lámina, el lugar que ocupa en tasa por cien mil. Esto quiere decir que en general la alcaldía tiene un buen comportamiento, dado que ocurren menos delitos por tasa que los que tenemos por números absolutos. Siguiente lámina, por favor. Esta lámina también ilustra la situación que tiene la alcaldía en el conjunto del comportamiento de incidencias de las 16 alcaldías de la capital nacional, donde se observa relativamente una cierta estabilidad hacia la baja, de la cual comentamos rápidamente al final. En la siguiente lámina, como se puede observar, los delitos de alto impacto tienen, si se considera este periodo respecto de lo que ocurría al inicio del 2019, un buen comportamiento en los últimos tres años. Hay alguna preocupación si se consideran los delitos concentrados en los sectores de Culhuacán y universidad. En la siguiente lámina, ahí ustedes pueden observar que sí hay un repunte en algunos delitos en el último periodo, y eso es lo que nos indica en esa regresión, la última línea hacia arriba, el número promedio de, perdón, el promedio diario de delitos, que estamos hablando de 6.2. Y los sectores están graficados en las columnas, como ustedes pueden ver, de su lado derecho. En la siguiente lámina, en homicidio, doloso o víctimas, tenemos en el último mes un incremento, esto es algo muy importante, es una de las preocupaciones centrales manifestadas durante esta sesión, en concreto lo que ha ocurrido en sectores como Coyoacán, Culhuacán y universidad. La siguiente lámina, en lo que se refiere a robo de vehículo con violencia, se manifestó preocupación por lo que ha venido ocurriendo en Culhuacán, la mejoría relativa ahí que venía registrándose, pues quedó estancada, es necesario atender esta situación, y se manifestó esto durante esta sesión. Robo de vehículos sin violencia, tenemos una cierta disminución en el último periodo, digamos en los últimos 2, 3, 4, 5 días, pero también es un asunto que fue objeto de reflexión y de comentario, y también de atención. Robo a casa de habitación sin violencia, es algo muy importante, es uno de los delitos que más preocupan a la sociedad, ahí hay un aumento respecto del cual también se manifestó, una disposición coordinada en un ánimo entusiasta, diría yo el propio alcalde, que nos da gusto reconocer y advertir, y es algo que deseamos que se siga presentando. En la siguiente lámina, robo a pasajeros a bordo de taxi, esto es muy importante, se presenta una tendencia muy por arriba de los años previos, particularmente en Coyoacán y en Taxqueña, es en el centro de Coyoacán y en el centro de mayor actividad, que es precisamente la estación taxqueña. Robo a casa de habitación sin violencia, aquí hay un aumento importante, más que en el último mes, rompe una racha a la baja, que se venía presentando hace seis meses, especialmente en el sector universidad y en el sector Coyoacán. En el caso de robo a pasajeros a bordo de Microbús, tenemos pues una duplicación de carpetas, particularmente en la alcaldía Culhuacán. En la siguiente lámina, robo a repartidor, ha habido un repunte muy importante recientemente, después de una caída, pero un repunte después de ella, así que tenemos que estar muy pendientes de lo que está pasando, concretamente en el sector de Culhuacán. En lo que respecta a robo a bordo de Metrobús, arriba respecto de lo que estaba ocurriendo en octubre y arriba de lo que estábamos viendo en los últimos dos años. Y hay algunos datos que quisiera compartir, que son muy interesantes, y es la realización de más de 80 operativos de alto impacto y el desmantelamiento de más de 62 células y 20 bandas, lo cual es un resultado muy importante y en general podemos decir, de acuerdo a los datos que presentó la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, a los que tiene el Consejo Ciudadano, a los que tiene el secretariado, hay una disminución en general, si se considera todo este periodo de enero a noviembre respecto al mismo periodo del 2018, de 43%. Y fundamentalmente, pues destacar, insisto, el entusiasmo que fue reflejado por la disposición del alcalde y de todo el equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, cedemos la palabra al alcalde de Coyoacán, José Giovanni Gutiérrez Aguilar. Muy buenos días a todas y a todos los compañeros de los medios de comunicación. Saludo nuevamente a la doctora Claudia Shein Bampardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, a la fiscal Ernestina Godoy, al secretario de gobierno Martí Batres, y a todas y a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan del gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía de Coyoacán, que me acompaña también mi amigo, el licenciado Obdulio Ávila Mayo, Obdulio, director de asuntos jurídicos y de gobierno. Me quedo con una reflexión muy importante que acaba de comentar la jefa de gobierno. El mejor blindaje es la coordinación. Y estamos seguros que después de esta reunión de gabinete que tuvimos el día de hoy, en donde vimos claramente indicadores que nos van a llevar a atender de manera coordinada, junto con el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, Guardia Nacional, Sedena, Marina, y junto con la Ciudad de México, insisto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para lograr que el índice baje. Nosotros aquí en Coyoacán, doctora, hemos informado que vamos a hacerlo de manera coordinada. También hemos contratado más elementos de seguridad para que coadyuvemos a que el índice pueda bajar, también con iluminación y clareo poda de árboles, rescato a los espacios públicos, participación ciudadana, deporte, cultura. Hemos observado que estos índices, que incluso pueden ir en aumento porque se viene el cierre de año, nosotros vamos a trabajar para que esto no suceda y los coyocanenses, las coyocanenses puedan vivir mejor. Muchas gracias y bienvenidos a esta su casa. Muchas gracias. Escuchemos ahora el mensaje de la doctora Claudia Sheinbombardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muy buenos días a los compañeros de los medios de comunicación. Estamos en esta gira por las 16 alcaldías de la Ciudad de México para instalar formalmente los gabinetes de paz y seguridad en la ciudad, que se llevan desde que entramos al gobierno de la ciudad en coordinación con el gobierno de México. Aquí en la alcaldía Coyoacán se han empezado a desarrollar los gabinetes, se realizan todos los días, el alcalde asiste una vez a la semana y los miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de participación ciudadana del gobierno de la Ciudad de México, junto con la fiscal que aún con la autonomía de la fiscalía, la fiscalía de Coyoacán participa y por supuesto hay una representación del alcalde en estas mesas. En la Ciudad de México, Yanely Cedillo es la secretaria técnica de la Mesa para la Construcción de la Paz. También Stephanie Correa es la delegada estatal del gobierno federal de la Secretaría de Bienestar. Sus representantes participan en estos gabinetes de seguridad y de parte del gobierno de la ciudad, además de Secretaría de Seguridad Ciudadana, está presente la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a través del área de participación ciudadana. Hemos acordado con el alcalde el trabajo coordinado, esto es muy importante. Nosotros, como saben, tenemos una estrategia de seguridad que ha dado resultados, que consiste en cuatro ejes fundamentales. El primero es la atención a las causas, a partir de los apoyos sociales que da el gobierno de México, los apoyos que damos desde el gobierno de la ciudad, los pilares que son centros de educación, cultura, deporte, el mejoramiento de espacios públicos, en particular aquí en la alcaldía de Coyoacán destaca el Parque Cantera, donde ha habido una inversión muy importante y que representa un espacio público que no tenía la alcaldía de Coyoacán. Y así como otros programas como Barrio Adentro, Cial Desarme, Cial La Paz, que nos han ayudado a sacar a jóvenes de la delincuencia y poderlos incorporar actividades culturales, deportivas, educativas, junto con el gobierno de México, también con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El segundo eje es más y mejor policía, que lo hemos ido logrando poco a poco, aún con todas las condiciones económicas de la pandemia, ha ido incrementándose el número de policías y también sus condiciones laborales. Y eso es una promesa que vamos a seguir cumpliendo. Y aquí hay un buen desempeño del jefe regional, del jefe de zona y de los sectores de policía y los jefes de cuadrante. Así que va avanzando la seguridad en la alcaldía de Coyoacán. La tercera es la investigación y la inteligencia. Y por eso agradecemos mucho a la fiscal general la participación en los gabinetes de seguridad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana cambió, cambiamos la ley de seguridad ciudadana para que tuviera la posibilidad de hacer investigación e inteligencia. Y esto ha permitido una excelente coordinación con la fiscalía y en particular la policía de investigación, de tal manera que en la ciudad las áreas de inteligencia e investigación se han fortalecido de manera muy importante, lo cual ha permitido la detención de objetivos de alto impacto, como los menciona la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que desde nuestra perspectiva tiene que ver con generadores de violencia, que es ahí en donde estamos fortaleciendo el trabajo. Y por supuesto la última y es la que consideramos quizá la más importante es la coordinación. Coordinación con el Gobierno de México, con la Guardia Nacional, con la Sedena, con la Marina, la coordinación con la Fiscalía General de Justicia, la coordinación con las alcaldías y quizá la más importante de todas es la coordinación con la ciudadanía. Y por eso este proceso que estamos llevando a cabo de constitución de comisiones de seguridad ciudadana en las distintas unidades territoriales que tiene la Ciudad de México para que puedan estar en contacto con la alcaldía, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el Gobierno de la Ciudad de México. Y este fortalecimiento de la policía de proximidad y al mismo tiempo de la policía de investigación y la detención nos ha permitido ir disminuyendo los índices delictivos en la ciudad. Aquí en Coyoacán hemos acordado, además de este proceso de coordinación, atender algunos delitos que en los últimos meses se han venido incrementando, como el robo a transporte público, en particular a microbús y a taxi. Y también, no tanto, se ha incrementado muy poco, pero vamos a atenderlo, el robo de vehículo con violencia. En general, los índices delictivos de la alcaldía de Coyoacán, si lo medimos en términos generales y nos ponen otra vez la gráfica de índices de alto impacto por alcaldía. Ahí se puede ver el promedio diario de delitos de alto impacto. Iztapalapa está en el primer lugar, pero esto tiene que ver con que Iztapalapa, pues es si lo tomamos como municipio, como alcaldía, la alcaldía más poblada de todo el país, no solamente de toda la ciudad, sino de todo el país. Sin embargo, si tomamos en cuenta el promedio de delitos diarios anualizados, adelante. Por población, es decir, por cada 100 mil habitantes, cambia la perspectiva de las alcaldías. Y ahí es donde nosotros nos concentramos también. También se puede apreciar cuál es la alcaldía de mayor incidencia delictiva, que es Cuauhtémoc, por 100 mil habitantes, y Coyoacán ahí está, pues, en lugares, en los seis últimos lugares de las 16 alcaldías. Aún así, sabemos que hay delitos que no se denuncian. También estamos fortaleciendo la denuncia, que se fortalezca la denuncia ciudadana con la Fiscalía General de Justicia. Pero es importante este trabajo coordinado y agradecemos, pues, esta disposición por parte del alcalde de Coyoacán de poder tener esta coordinación. Y como lo mencionó el alcalde, lo mencionamos en la alcaldía, Álvaro Obregón, en la alcaldía, Azcapotzalco. El mejor blindaje de las alcaldías, pues, es la coordinación con el gobierno de México, con el gobierno de la Ciudad de México y con la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, jefa de gobierno. En este momento, iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Cindia Cerda, de Canal 11. Muchas gracias, jefa de gobierno, integrantes de gabinete. Mi pregunta es específicamente para estas cifras que dan sobre el aumento de violencia en delitos, en el robo, aquí en Coyoacán. ¿Cuál sería la estrategia implementada? Ya me decían ustedes que han hecho un análisis de preocupación por parte del gobierno de la Ciudad de México. ¿Se incrementaría en este caso la presencia de la Guardia Nacional? ¿Qué estrategia sería, jefa de gobierno? Gracias. Ay, perdón. La mejor estrategia es el gabinete de seguridad todos los días, porque de esta manera se puede ver cómo aumenta la incidencia delictiva, qué delitos están aumentando y en qué lugares están aumentando. El objetivo es la coordinación. Si la policía quisiera auxiliar al mando del área de seguridad de la alcaldía y con el mando general del secretario de Seguridad Ciudadana, decide, por ejemplo, patrullar una zona de la alcaldía y nosotros fortalecemos otras zonas. Si la Guardia Nacional, por ejemplo, decide fortalecer alguna zona, en este caso podría ser, por ejemplo, los culhuacanes que están en el límite con Iztapalapa, por ejemplo, entonces esta coordinación de presencia policial de la Policía Auxiliar, la Policía Preventiva, la Guardia Nacional, la Sedena, inclusive la Marina que está presente aquí en la alcaldía Coyoacán con su principal sede de la Secretaría de Marina, nos permite irnos coordinando todos los días. Si vemos que hay un aumento, por ejemplo, del robo a microbús, hay una plataforma que nosotros desarrollamos y que está a disposición de la alcaldía en donde se pueda saber en dónde está ocurriendo, en qué calles exactamente, qué rutas están ocurriendo y de tal manera que se pueda implementar los distintos dispositivos. Entonces, es la coordinación general a través del gabinete. La siguiente pregunta es de Juan Raimundo Hernández de Diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Jefa de gobierno, primero, ¿cómo sería el trabajo que van a realizar precisamente? Bueno, ¿cómo cataloga esta reunión que tuvieron entre alcaldía y gobierno central? ¿Cómo la cataloga? ¿A qué, principalmente, ¿a qué puntos fueron los que llegaron acordaron trabajar? Sí, fue una muy buena reunión, acordamos la coordinación que es lo más importante y pues la disposición del alcalde para participar en estos gabinetes de seguridad junto con todo su equipo, junto con las distintas áreas del gobierno de la ciudad y del gobierno de México. Entonces, fue una muy buena reunión y por supuesto, ir trabajando en las estrategias de coordinación para poder disminuir los índices delictivos. Y para el alcalde de Coyoacán, me gustaría preguntarle, mire, desde hace, desde su campaña a ustedes se han, de algún modo, empeñado en estarlo relacionando con el exalcalde, bueno, el ex delegado Mauricio Toledo. Sus adversarios políticos de alguna manera lo han estado atacando, queriendo de alguna manera, pues sí, minimizarse, atacar su imagen, su figura. Pero aquí la pregunta es, ¿hay la presunción de que sigue usted trabajando con él en empresas o sigue siendo relacionado comercialmente? ¿Cuál es la respuesta que usted le daría precisamente a sus adversarios que están utilizando esta figura para atacarlo? Bueno, definitivamente ya no hay adversarios, ya pasó la campaña, ya nosotros ya estamos aquí y como lo decíamos hace unos momentos, estamos trabajando de manera coordinada. de ninguna manera tengo relación, lo he negado categóricamente, porque tú cuando eres persona física con actividad empresarial o cuando eres empresario, pues puedes tú contratar o puedes vender o puedes proveer o puedes ser cliente de alguien y eso no necesariamente quiere decir que usted tengas una vinculación ni de amistad ni de sociedad ni de nada, simple y sencillamente eres un ente más. Yo insisto, nosotros le hemos vendido a, pues este, hemos contratado a cualquiera o de la parte de las empresas de mi familia le han vendido a muchos y eso no quiere decir para nada que tú tengas el vínculo de relación, simple y sencillamente es una relación comercial. Nosotros el día de hoy en Coyoacán estamos trabajando por la ciudadanía, a mí me toca ser alcalde, lo estoy haciendo con muchísimo gusto, me voy a coordinar muy bien, yo no tengo ninguna relación con nadie, yo me llamo Giovanni Gutiérrez, ese señor tiene que cumplir pues este, pues con lo que le toca y la verdad de las cosas es que qué bueno que tenemos una buena fiscal aquí en la Ciudad de México que si él tiene que pagar algo que lo pague y que si él se comió algo pues que provecho, pero nosotros aquí estamos caminando y lo estamos haciendo muy bien. Muchas gracias. Usted está con conciencia tranquila ¿va a trabajar por los Coyoacaneses? Estamos con la conciencia súper tranquila, por eso estamos aquí, por eso nos dieron la confianza, nosotros insisto, no tenemos nada que ver con el pasado, no tenemos ojos en la nuca, estamos hacia adelante y la verdad las cosas es que nos sentimos muy tranquilos porque sabemos que hemos actuado siempre bien, mi familia tiene tres generaciones, la verdad ese señor todavía ni existía cuando mi abuelo puso la primera empresa entonces, bueno, no venía ni en camino, entonces imagínese usted. Gracias, gracias. Continuamos con la última pregunta de Wendy Roa de Grupo Imagen. Hola, buenos días. Mencionan tres sectores principalmente en donde se ha detectado este incremento de la incidencia delictiva, quisiera conocer cuáles serían las razones por las cuales justo ahí es donde se ha disparado en las últimas semanas delitos como los que mencionaron robo a repartidor, robo a casalitación, qué está pasando en concreto. Por favor. Depende de cada delito, justo lo mencionábamos en el gabinete, si vemos, por ejemplo, la presentación, si me ayudan, en el caso, por ejemplo, de robo a taxi, se ha concentrado en Tasqueña y en el caso de Universidad, a ver si me lo muestran, si es que recuerdo bien los datos, y sin embargo, en otros delitos, pues se concentra, por ejemplo, en Culhuacán. Entonces, ¿qué es lo que se hace a partir de aquí? No necesariamente hay una causa de que haya menos policías o de que haya una banda delictiva, son distintas causas que pueden provocar esta situación. Entonces, por eso son importantes los gabinetes de seguridad, porque si nosotros no nos percatamos de que está ocurriendo esto, no se genera una estrategia de seguridad. Lo que se hace, por ejemplo, en el robo de taxi o en el caso de robo a microbús, no solamente hay operativos de filtros que se generan en ciertas zonas por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino que también en este caso se trabaja con la Secretaría de Movilidad para que esté en contacto con la ruta, se pueda saber qué es lo que está ocurriendo, se hagan las denuncias correspondientes también y así se puede hacer un trabajo de investigación que también nos lleve a saber por qué se incrementa en cierta zona el robo a microbús y poder hacer las detenciones correspondientes. Pese a esto que acaba de mencionar, podemos hablar que en Coyoacán está o hay una contención a la delincuencia, se mencionaba datos con relación a desmantelamiento de bandas, detención de grupos delictivos, ¿está contenida la delincuencia aquí en Coyoacán? Hubo una detención por ejemplo aquí muy importante, si ustedes recuerdan de clonación de placas que se hizo hace algunos meses que tenía que ver no solamente con delitos en Coyoacán sino robo de vehículo en distintos lugares de la ciudad. lo que podemos decir en Coyoacán es que hay índices delictivos menores prácticamente en todos los delitos que en 2019 y que necesitamos una mayor coordinación ahora con la entrada de la nueva alcaldía para poder avanzar en la disminución de otros delitos. En el caso de los tres delitos más importantes que no tienen cifra negra que es homicidio, robo de vehículo con violencia y robo de vehículo sin violencia están disminuyendo en los tres casos. En el caso del robo de vehículo con violencia hay un ligero incremento en el último mes y ahí es donde estamos fortaleciendo la coordinación y la presencia policial. ¿Ya hay patrullaje por parte de la Guardia Nacional aquí en Coyoacán o va a comenzar a partir de esta instalación de la mesa? Sí, ya hay patrullaje y ahora pues también hemos platicado con el alcalde para que pueda haber un cuartel de la Guardia Nacional aquí en Coyoacán. Actualmente los elementos de la Guardia Nacional son 160 nada más que están aquí en Coyoacán pero su cuartel está en la Gustavo Amader entonces hemos acordado el espacio para que puedan estar aquí y que puedan coordinar algunas zonas de vigilancia supervisión y presencia. ¿Nos podría adelantar dónde estaría ubicada? A ver si el alcalde nos ayuda estamos en ese proceso. Con mucho gusto vamos a hacer una consulta ciudadana en un predio ubicado en el barrio San Lucas que se le conoce como el Parian era antes la sede del Banco del Atlántico se compró este predio alcaldías pasadas bueno delegaciones pasadas y se pretendía pasar la alcaldía para allá sin embargo hubo oposición vecinal pero ahora está peor porque es un foco de infección nosotros este predio lo queremos aprovechar para que esté ahí la Guardia Nacional porque no pensar en un banco una sucursal del Banco de Bienestar y parte de la Alcaldía entonces los vecinos van a poder tener seguridad el área va a estar limpia y nosotros convocamos a todas las vecinas y los vecinos pues que nos apoyen en este proyecto para que deje de ser un foco de infección para ahí para nuestra comunidad ¿Cuándo será la consulta Alcalde? La vamos a comenzar la próxima semana y si lo pensamos hacer casa por casa que los vecinos estén bien informados y sepan cuál es la intención y pues la intención es rescatar ese espacio que esté mejor Perfecto Gracias Y si me permite de una vez que en este momento que se encuentra aquí la fiscal Buenos días fiscal aprovechar para preguntarle sabemos que la semana pasada con relación a las marchas comenzaron ya las declaraciones por parte de algunas mujeres que se encuentran relacionadas con carpetas de investigación por cuestiones de violencia ¿Cómo va este tema sobre específicamente? Por favor Muchas gracias buenos días a todos buenos días y a todas efectivamente hay una siempre hay una investigación por parte de policía de investigación en relación a los citatorios que nosotros emitimos tienen que ver con personas identificadas plenamente por daño a personas eso que quede muy claro no es a por pintas y esto es daño a personas y nosotros les pedimos que vengan y declaren se les da todas las facilidades se les da a sus asesores jurídicos y incluso ellas llevan en algunos casos asesores jurídicos asesoras generalmente privadas en algunos casos se han reservado y les estamos insistiendo para que rindan sus declaraciones y lo vamos a continuar haciendo cuando es daño a personas por eso hicimos el citatorio este último ¿Cuántas personas están imputadas y cuántas de ellas ya se presentaron a declarar? De esta última este último citatorio fueron alrededor de siete siete personas que fueron citadas ¿Y es el total de las imputadas? No, traemos traemos de anteriores de anteriores manifestaciones y que ellas tienen que declarar por el daño a personas lo insisto insisto mucho Y ya por último doctora perdóneme una más en este tema de las actividades que se están llevando para fortalecer la seguridad en la Ciudad de México a través de las mesas de construcción de paz ayer se presentó un caso lamentable en la alcaldía Iztapalapa en donde desafortunadamente dos pasajeros fueron asesinados a bordo de un microbus en este sentido si bien dice la Secretaría de Movilidad trabaja para reforzar la vigilancia con esta comunicación que se tiene con los operadores ¿Qué se puede hacer para no convertirnos quizá en un Estado de México o en un área como Ectepec en donde constantemente se están dando asaltos y ahora bueno pues lamentablemente la pérdida de vidas humanas? Sí, es muy lamentable lo que pasó en el sector de Tezonco en Iztapalapa el día de ayer por la noche no habíamos tenido situaciones de este tipo y se está trabajando por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía para poder hacer las detenciones se tiene pues mucha información y vamos a fortalecer porque habíamos controlado muchísimo con las cámaras que tienen los microbuses los autobuses que están vinculados al C5 además de el trabajo de coordinación con la Secretaría entonces nuestro no vamos a permitir que esto se incremente tiene que haber las detenciones y todo el apoyo a las familias y vamos a fortalecer la vigilancia y la atención de este delito y ayer por último Ciro preguntaba y hacía una pregunta directa a ustedes como autoridades principalmente mujeres después de las manifestaciones que hemos visto por parte de diferentes grupos feministas cada manifestación vamos a poder seguir viendo situaciones como la de ayer como la de ocasiones pasadas en donde desafortunadamente hay violencia y terceros se ven afectados precisamente por grupos minoritarios de estas movilizaciones si nosotros siempre lo hemos dicho no estamos de acuerdo con esta manera en que se manifiestan las mujeres policías nuestras compañeras hacen cada vez que hay una situación de este tipo cada vez están mejor preparadas y hacen un gran trabajo y ahí en donde hay daño a nuestras compañeras se levantan las denuncias correspondientes esto es un delito obviamente estamos todos y todas porque se reduzca que se elimine la violencia hacia las mujeres y las policías también son mujeres entonces la pregunta es por qué esta violencia contra las mujeres entonces se presentan las denuncias por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Fiscalía General de Justicia y se hacen pues estos citatorios que ha estado haciendo la fiscal general en su propia atribución y que bueno pues que haya esta percepción de que en efecto cada vez son menos los grupos lamentamos también que se fomente esta situación por parte de algunas personas que ustedes vieron ayer en las redes sociales una servidora pública que estuvo fomentando esta esto y pues la verdad lo lamentamos terriblemente que esto se fomente por parte de algún servidor público y nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber por un lado en en lo que tiene que ver con la protección a las mujeres que siempre va a ser así desde el gobierno de la ciudad y todas las medidas que hemos implementado que como lo hemos dicho han permitido una reducción de feminicidios en 25% y la detención de más de 7 mil personas judicializadas por agresiones sexuales y todo el proceso que estamos desarrollando ayer se presentó una campaña en donde se visibiliza o los hombres toman también la responsabilidad porque no solamente es una cuestión de las víctimas sino también de los agresores y vamos a seguir trabajando en este sentido y pedirle pues a la fiscalía que se proceda en los casos en donde hay afectación a nuestras compañeras le agradezco buen día a todos muchas gracias de esta manera concluimos con la conferencia de prensa muchas gracias a todos gracias gracias